qué tal amigos de road running review estamos aquí en orlando en florida en the running event para presentarnos las novedades de la casa de nuestra casa de joma y para ello tenemos la gran novedad estas carreras en versión 17 aquí lo veis en números romanos que básicamente lo que incorporan es una gran novedad media suela con estos 8 milímetros de drop y en amarillo podéis ver el nuevo compuesto de poliuretano el rebound un compuesto que dará mucha más dinámica algo más de reactividad a unas zapatillas de entrenamiento neutras pero para ritmos podríamos decir bastante alegres o algo más alegres que lo que vendrían a ser por ejemplo las hispalis además de esto otras novedades que añaden en la suela como por ejemplo esta pieza que da un extra de durabilidad algo más de durabilidad en esta parte y también con este compuesto más duro en la zona del talón para evitar el desgaste y también en la zona del del de la puntera también comentaros que lleva un caucho vulcanizado en esta parte de tacos que tenéis aquí para favorecer el agarre y también dar ese plus de amortiguación también tenemos el estabilis que ya lo conocíamos de otros modelos esta pieza de tpu en la media suela para dar estructura a zapatilla una transición más guiada 325 gramos para estas zapatillas como decimos de entrenamiento algo más más dinámicas que las hispalis y también con un upper bastante actualizado con un engineer mesh sin costuras en la zona anterior del pie y sí que añade en el mismo logo de home a un material sintético más rígido para dar mayor sujeción en esta parte y un contrafuerte fijaros externo e interno de material más rígido creemos que es un tpu que ajustará mejor el pie en la zona del calcaño como os decimos carrera 17 una zapatilla para entrenamiento para sumar kilómetros pero quizá algo más alegres más dinámicas que las hispalis nosotros como siempre las probaremos en road running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima